La actividad que estamos realizando hoy es una prolongación, digamos, de lo que hacemos durante todo el año, una continuación, donde les enseñamos a los chicos buenos hábitos, el hecho de cruzar la calle, que hay que siempre estar acompañados por una persona adulta y también a la hora de por qué no salir a pasear en un vehículo. Ellos son los futuros conductores del día de mañana, aparte porque, bueno, hay, por lo general, tienen muchos malos hábitos que se van aprendiendo desde chicos, entonces por eso está bueno que desde ahora vean lo que está bien y, obviamente, tratar de despojar lo que está mal. Estamos trabajando no solamente con la parte recreativa y deportiva, sino también con la educativa, a través de distintos talleres que se ofrecen en las colonias, en este caso estamos en el taller de vialidad, donde los chicos de preescolar, del nivel preescolar, aprenden las señales de tránsito y a cómo manejarse con seguridad por las calles. Estamos trabajando acá con los más pequeños, en campo 4, y en el campo número 9 trabajamos con adolescentes hasta casi 80 años. Entonces tenemos una población de 4 añitos, como Delfi, y gente que está en el náutico que tiene casi 80. Todas las discapacidades, sobre todo en el tema de la integración, hay que fomentarlo y desde el municipio tenemos un apoyo total. Que podamos hacer todas estas actividades con los chicos de las otras colonias. Lo fomentamos y lo aplaudimos.